La sangre que derramaste era de magia y tradición. Los Olmecas no fueron la última raza pura de nuestro origen. Fuimos nosotros. Los Nahuales. Ahora mi río corre rojo. El río no corre rojo por mi culpa. ¡Pinche anciana decrépita! ¡Corre rojo por tu culpa! ¡Por todos ustedes, pinches animales arnosos! ¡Ah! Vosotros, los Nahuales, somos las raíces de las plantas. El agua que se filtra entre las hojas, lo que te controla. Somos el regalo de nacimiento de la tierra para el mundo. No nos pueden poseer, ni acumular, ni aún con nuestras cabezas decapitadas. ¡Ah! ¡No nos vamos!